Amigos de YouTube, es hora de hablar sobre este canal. Probablemente la acusación que hemos recibido más veces es que no publicamos videos con suficiente frecuencia y ante eso solo podemos decir una cosa, tienen toda la razón, toda. De hecho, es muy frustrante pensar que tenemos 140.000 suscriptores, que nuestro trabajo es hacer videos y aún así ver que pueden pasar dos, tres meses entre la publicación de un video y la publicación del siguiente. Ahora, ¿por qué nos demoramos tanto? Ya les vamos a contar, pero lo más importante es que vamos a arreglar ese problema. Tenemos un plan medio loco para 2018, que es el verdadero motivo de este video, y para que todo esto se entienda mejor dejen que primero les contemos una historia, la nuestra. Entonces, voy a abandonar por un instante el plural de Magic Markers. La voz que están escuchando es Santiago, un gusto. Hace años yo tenía ganas de sacar algún proyecto adelante, era una piquiña, casi que no importaba si era un disco de música, un video o una aplicación web. La constante es que me emocionaba por proyectos que nunca se volvían realidad. Muchas veces ni siquiera lograba superar el miedo al ridículo, pero cuando sí pasaba esa barrera llamaba amigos que sabían hacer cosas que yo no sabía y lo que pasaba era que perdíamos el entusiasmo. Las reuniones se postergaban indefinidamente y el proyecto terminaba en nada, en que se murió de puro olvido. Una de las ideas que surgieron era esto de hacer videos explicativos, como varios canales fantásticos que ya existían en YouTube. Y la revelación fue que esos videos le podían servir a alguien. El primer cliente resultó ser Fundación Carisma, una ONG que estaba interesada en explicar el tema de la gobernanza en Internet. Cuando ellos dijeron que sí, llamé a mi amigo Cristian, que sabía hacer videos, y le conté la noticia. Él rápidamente convirtió la sala de su apartamento en un estudio construido por nosotros y en cuestión de días estábamos listos para grabar. Luego llamamos a Alejandra para que fuera la ilustradora y en octubre de 2013 hicimos nuestro primer video, ¿Cómo se controla Internet? La primera capa recoge la infraestructura, cables, enormes cables interoceánicos que sirven para transmitir información. Suficiente. Lo importante aquí, además de que hemos mejorado un montón a lo bien, es un poco raro ver eso, lo importante aquí es que encontramos un modelo de negocio. Magic Markers, explicamos con claridad y comunicamos con gracia, es una empresa que hace videos por encargo y fue gracias a ese primer proyecto que pudimos empezar. Ahora pasemos a julio de 2014. Ya llevamos varios meses trabajando, hemos descubierto un montón de trucos, pero todavía no podemos vivir de hacer videos porque hace falta que aparezcan más clientes. Y el problema es claro, muy poca gente sabe que existimos. ¿La solución? Pues la que se nos ocurrió a nosotros fue hacer un video por cuenta propia, algo que pudiera interesarle a mucha gente. Soñábamos con 30, 40 mil visitas. Después de considerar muchos temas posibles, elegimos explicar una propuesta que encontramos en internet para mejorar Transmilenio, el sistema de transporte masivo que todos los bogotanos detestan. Ese video, publicado en septiembre de 2014, fue un hit. Curiosamente, nunca tuvimos tiempo de celebrar porque recibimos cientos de correos y nos tocó conseguir una oficina, contratar gente, aceptar un montón de proyectos al tiempo, pagar impuestos, organizar tareas, nos volvimos una empresa. Eso fue genial. Por fin nos pudimos dedicar a hacer videos tiempo completo y además pudimos llamar a gente muy chévere para que se uniera al equipo, incluyendo amigos de toda la vida. Y entre tanto, el canal de YouTube, pues, bien gracias. La razón por la cual nos demoramos publicando videos es que la mayor parte del tiempo estamos ocupados haciendo videos, pero por encargo. Videos que no tendría sentido poner en este canal porque pertenecen a otro contexto. Hemos hecho cientos de proyectos explicativos sobre todo tipo de cosas, los procesos internos de una organización, la introducción de este foro, la presentación de aquel proyecto, lo que se imaginen. En este canal se encuentran algunos de esos proyectos, pero solo algunos, los que creemos que encajan bien en el contexto de Magic Markers y YouTube. Y eso nos devuelve al puro comienzo de la historia. En cierto sentido, nuestro reto siempre ha sido el mismo. ¿Cómo le sacamos tiempo a las cosas que más queremos hacer? Y para ser claros, explicar por encargo es muy chévere. Se aprende un montón sobre cómo funciona el mundo y cuando todo sale bien es realmente satisfactorio ver que una explicación puede ayudar a muchas personas a entenderse. Sin embargo, quedamos adictos a esa experiencia de hacer videos. No solo el video de Transmilenio, todos los que están en esta lista han sido un desfogue creativo que nos hace muy felices. La buena noticia es que hemos aprendido muchas cosas durante estos años. De alguna u otra manera ya desbloqueamos el reto de existir. Y aprovechando eso, se nos ocurrió el siguiente plan. Vamos a publicar, sí o sí, un video explicativo el primer miércoles de cada mes. Y sé lo que están pensando. ¿Un video? ¿Todo ese escándalo por un video al mes? Pues sí, pero es que nos toca escribir, locutar, dibujar, colorear, animar, editar y entre tanto sacar adelante una empresa a la que viven 16 personas. Además, ahí no termina el plan. Vamos a utilizar este canal de YouTube para compartir proyectos del equipo de Magic Markers. O sea, el primer miércoles de cada mes, video explicativo como de costumbre. Pero entre tanto y sin horario planeado, las personas que hacen parte de Magic Markers van a sacar adelante proyectos personales. Vamos a trasnochar para compartir con ustedes todos esos videos que tenemos atorados. Creo que se van a sorprender. Y una última cosa. Acabamos de abrir un Patreon. Patreon es una página web para hacer donaciones a creadores de contenido. Todo el que nos quiera apoyar, todo el que quiera ayudarnos a producir más videos para este canal a través de esa página podrá aportar al, llamémoslo, fondo de videos propios de Magic Markers. En Patreon.com slash Magic Markers van a encontrar la información detallada, pero en cualquier caso estamos profundamente agradecidos con la gente que ve y comparte nuestros videos y seguirán siendo algo que publicamos gratis en YouTube. Pero si quieren, si pueden, nos encantaría que ustedes también fueran nuestros clientes. Y ya, ese era el cuento que les queríamos contar. Gracias. 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 Gracias.